...Espinel, 8 y 7 años respectivamente, representan a la Escuela de Danza Expresión Inca, la Corporación Cultural. Les damos la más cordial bienvenida. Ellas participan también por Talento Infantil 2013, organizado por la Comisión Mujer y Familia del Movimiento Ecuador en el Reino Unido, una organización sin fines de lucro que fue creada el 1 de abril del 2007. Y ya con nosotros, Casandra Salvador y Gabriela Espinel. ¡Bienvenidas! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!